El Servicio Nacional de Frontera, en conjunto con la autoridad competente, nos mantenemos dando seguimiento y atendiendo el caso registrado a finales de marzo en el sector de Taguergir, Bocas del Toro. El día de hoy, a través de la inigencia de allanamiento en asocio con el Ministerio Público, se dieron los siguientes resultados. Ciertas prevenciones, de las cuales dos son femeninas y cinco masculinas, uno de ellos por posesión de presunta sustancia ilícita. Además de otros indicios que lo vinculan a los hechos de violencia. El Servicio Nacional de Frontera sigue trabajando de manera mancomunada para mantener el clima de paz y tranquilidad en la comunidad que forman parte de nuestras áreas de operaciones. Dios y Pate.